Me voy con Mónica, primero para saludarla y segundo para que nos cuente dónde está. Creo que está en el Centro Cultural Unicaja y además muy bien acompañada con una mujer encantadora, una mujer a la que admiro, a la que tengo un cariño especial y que va a presentar su libro ahora mismo. Mónica, buenas tardes. Así es, Alfredo, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en el Centro Fundación Unicaja, muy bien acompañados por María Rosa Granados, periodista almeriense. Muy buenas tardes, María Rosa. Hola, buenas tardes. Y efectivamente a las 7 de la tarde, nada, ya en breves, no sé qué hora tenemos ahora mismo. Sí, menos 5, menos 6. 5, menos 6, presenta su obra Almería, en mi recuerdo, que reúne historias de la ciudad, de la provincia. Sí, son pequeños capítulos que van narrando cosas que en aquellos tiempos, bueno, yo tengo historias desde 1904, 1906, que me han contado almerienses, que las recordaban y las tengo recogidas, algunas grabadas. Y luego ya, pues, la historia que yo también he vivido, yo estaba allí, pues, desde los años, principios de los 40 hasta nuestros días. Pero vamos, la historia es interminable, porque ahora cuando se lee el libro, los que no conozcan esa pequeña historia, pueden decir, como una nieta mía dice, eso es imposible, te lo estás inventando, no puede ser, podría ser. ¿A qué historia dice que eso es imposible? Pues, todas las historias, por ejemplo, que no había televisión, que no había teléfono, que no había, pues, colacao, que los niños toman mucho, por ejemplo, ni la gente comía jamón, eso era imposible, eso era... Ni había automóviles, no había nada, absolutamente, ni champú para el pelo, vamos, con decirte eso, cada uno se lo lavaba con jabón horrible de ese lagarto, ¿sabes?, que se nos quedaba el pelo totalmente con nuestro pajo, y luego había que echarse mucho vinagre, mucho vinagre, entonces se ponía suave, pero echaba un olor que no podía salir a la calle, ¿sabes? En fin, esas circunstancias algunas graciosas, y las vivíamos tan normales, porque no sabíamos que había otra cosa, veíamos alguna película, pero veíamos esa cafetería, esas salas de fiesta, las mujeres con trajes largos, y hacíamos cosas del cine, jamás se nos ocurría que eso podía ser lo que en un futuro podíamos nosotros poner en un traje largo, eso era impensable, pero estábamos tan felices, no teníamos envidia, simplemente curiosidad, y decíamos, qué mujeres tan guapas, por favor, y algunas malísimas, porque dejaban a sus maridos, cosas así horribles, o sea, es una historia, es una historia inderminable. ¿Por qué decidí escribir este libro? ¿Por qué lo decidí? Pues mira, a mí me gusta siempre hacer un recuento de las cosas de Almería, el último libro que escribí es de los personajes importantísimos a nivel mundial que han venido a Almería, desde Goyticholo y Valente, que vivían aquí, Alberti, que su madre murió aquí, pero luego, pues Benedetti, en fin, no sé, Vargas Llosa, mucha gente que vino, y entonces todo eso a mí me ha gustado todo el día, siempre, y ahora, pues pensé, después de escribir ese libro, pensé, si es que tengo material aquí, de cosas inéditas, estupendas, graciosas, o tristes, o que te indignan, por ejemplo, la situación de la mujer, te das cuenta, pero te indignan ahora, entonces era, oye, normal, era una cosa normalísima, que tú no pudieras sacar un dinero en una cuenta que tenía en el banco con tu marido, que no pudieras sacar un duro sin la firma de él, aunque fuera el dinero tuyo o de tu padre que lo había heredado, son cosas que, como yo las he vivido y en aquel tiempo eran normales, yo me irritaba, y en un momento dado, pues discutí con el director del banco y me dio el dinero que yo fui a pedir, ¿sabes? Pero son cosas esporádicas, ¿sabes? Es que lo normal era que la mujer vivía, pues, sojuzgada, no trabajaba normalmente fuera del hogar, y cuando se casaba, desde luego, ni pensarlo. Cuando yo me casé y decidí seguir trabajando, tú no sabes, la de llamadas telefónicas, de amigas, de mi madre, de tal, ¡qué locura! Pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Qué va a decir la gente? Así, así vivíamos, y éramos felices. Bueno, yo en aquel momento, no, me irritaba y decía, yo trabajo porque quiero, porque tal, tú no sabes dónde te vas a meter. Pero, en fin, eso depende ya del carácter de cada uno. Pero, pero realmente era un tiempo que no podemos ni comparar con el de ahora. Y los jóvenes de ahora no se pueden ni imaginar que eso estaba ocurriendo a sus madres o a sus abuelas, y era así. Y yo creo que eso había que contarlo. Y bueno, ahí está el libro. Unos recuerdos que se quedan ahí para que los jóvenes sepan, efectivamente, pues, las historias que se vivían por aquel entonces, los avances también que se están consiguiendo. Me hablaba de historias inéditas o de momentos inéditos como cuáles. Pues, historias inéditas, ahora mismo no te puedo decir... Hay que leerse el libro, ¿no? Claro, hay que leerse el libro, porque yo ahora mismo, que me lo he leído varias veces por obligación, pues no te puedo decir historias inéditas. Muchas, algunas, muchas, muchas. Hay, en general, muchas historias inéditas. Por ejemplo, cuando Marconi vino a Almería, en un buque que venía de paso hacia Marruecos, pero el puerto de Almería era el puerto de descanso. Y entonces, los alumnos del instituto de entonces, en el 17, me parece que fue, en 1917, pues, fueron a ver a Marconi, en fin, estuvieron... O sea, cosas de ese tipo. Muchísimas gracias, María Rosa. De nada, muchas gracias a vosotros. Alfredo, pues vamos a cortar ya esta conexión, porque María Rosa tiene que ir a presentarse su libro para seguir conociendo esas historias que nos introducía, esos recuerdos que tiene, pues, no nos queda otra que leernos. Claro que sí. Dar un besito y parte a María Rosa Hernández. Claro que sí. Vuelvo contigo después, a ver si encontramos a nuestro hombre, el hombre que está viendo el programa hoy con 35 millones de euros en el bolsillo. Ay, señor, ¿quién pudiera decir lo mismo? ¿Te imaginas que somos tú o yo y no nos hemos dado cuenta? Mira, a mí me preocuparía tener 35 millones de euros en el bolsillo o en la cuenta corriente incluso, ¿no? Porque dices, ¿tú qué haces con tanto dinero? O sea, tener siempre el aliento de hacienda, ¿no?, detrás. Pero bueno, con un pellizquito me conformo. Con un pellizquito me conformo. Entre otras cosas, pues sí. Venga, hasta ahora, compañera.